Usted se está sintiendo bastante mal. Sí, yo sí. Ya Anelva viene para acá, ya Anelva viene para acá a atenderle de inmediato. ¿Por qué usted se está sintiendo así? ¿A qué usted atribuye que se está sintiendo tan mal? Porque hace tres días que está yendo un polizón a mi casa, está yendo un polizón a mi casa, que nosotros también vamos a buscar comida aquí, que no podemos venir a buscar comida aquí. Yo digo que aquí sí yo la vengo a buscar porque aquí vive mi CIO y que esto no es que me dan comida y me dan mis medicamentos. Y entonces me dijeron que mi hijo cuando lo vieran aquí me lo iban a reventar a la golpe. Por eso es que mi hijita no está bien esto, mi hijo. Y entonces esta mañana fue una señora que dice que ya más trabajadora social para darme a mí un comedor y yo no lo acepté. Y por eso es que él lleva el presa. Y entonces yo dije, yo no, yo voy a dar la quejada a mi José Anel. Por eso yo vine con el palo de la escoba para acá. Porque su único apoyo que yo tengo son ustedes mismos. Y lo va a seguir teniendo, lo va a seguir teniendo y le vamos a llevar los alimentos. Si su hijo no puede venir porque lo tienen amenazado con golpearlo y meterlo preso, nosotros le vamos a llevar los alimentos. Y me van a poner un salido a mí entonces que me lo dejan aquí otra vez. Y a mí me llevan presa. Y amenazaron con que se la llevarían presa a usted. Sí, y entonces que no me van a, que ni alimento ni nada, ni me lo pueden llevar ellos a mi casa ni nada. Y como yo no acepté el comedor, me quieren llevar presa. ¿Qué edad usted tiene? 61 años. ¿Y cuáles son sus padecimientos de salud, sus problemas de enfermedad? ¿De qué usted padece? Sí, tengo una cardiopatía, tengo una cardiopatía química, una internación natural izquierda que me creció el corazón al lado izquierdo y un soplo. Soy diabética, soy hipertensa. Tengo los nervios que están acabando conmigo que mi medicamento, en Cuba mi medicamento no hay. Y entonces por eso me siento muy mal. Hace días desde que me ingresaron, ingresaron por el descaidito tan malo que tengo y es porque estoy pasando muchas necesidades de comida, de hambre, de dinero, de todo. No tengo nada. Y entonces por eso fue que me ingresaron. Y para que allí lo que me pusieron que le hace pan con Benadirina no es lo que me acabaron fue con mi vida. Y por eso el descaimiento que tengo, que lo que me han matado allí, me han puesto peor mío. Por eso que yo vengo para acá para ver si aquí me reestabilizan un poco, porque me estoy cayendo muerta desde que es un descanso completo que tengo en mi cuerpo, nada más que quedo acostado, no puedo estar acostado todo el tiempo cuando voy a morir. Y yo le hago mucha falta a mi único hijito que tengo. Yo tengo un solo hijito y estoy enfermo mentalmente. El nervio de un retraso mental leve, pero tiene su, tiene chisoprenia paranoide, no puede ir preso. Por eso yo me muero. Y yo no puedo aceptar que a mí, que a mi hijo me le pase nada. Por eso yo estoy así, con este dolor que haga en el pez y pueda que hasta muera, porque yo no me siento tan bien, yo no me siento tan bien, yo no me siento nada bien. Y estoy pasando mucha necesidad, mucha necesidad, estoy pasando necesidad muy grande. No tengo nada, nada. Por eso yo me cuento aquí, mi hijo, al rato, que me está aquí. Dígame su nombre y apellido completo, por favor. Isabel Sebreco Rodríguez. Isabel Sebreco Rodríguez, una de las tantas personas que las fuerzas represivas del régimen que mata al pueblo de Cuba de hambre y de miseria y de enfermedades, están amenazándole. Están amenazando con encarcelarla, con encarcelarle a su hijo, si continúan viniendo a buscar alimentos y otras atenciones a la sede de la UMPACU. El mundo debe saber que mientras el régimen va a dar inicio al octavo congreso de su partido totalitario, las fuerzas represivas que cumplen órdenes de ese partido, están aterrorizando a mujeres, a mujeres enfermas, a ancianos, a niños y a otras personas para que no vengan a la sede de la UMPACU en busca de ayuda, para que no se acerquen a donde estamos, quienes nos preocupamos por los derechos del pueblo, por el bienestar del pueblo, por la salud del pueblo y por la libertad de toda nuestra nación. Evelio allí está sentado allí, que está encontrado, que la doctora ha ido a ver a Evelio. Evelio está allí con su hijo, su hijo no puede venir a buscar aquí comida y allí queda un polizote sentado con él el día, todos los días, todos los días. Y los que le llevan una cajita de comida de aquí de la escuelita, dicen, y se están muriendo de necesidad y de hambre. Evelio está en casa de Evelio, ¿de dónde? Se llama con chico su hijo, que venía aquí todos los días y ya no viene. Por eso, que ahora se le está sentando todos los días el polizote en su casa. Si tienen un policía, hay hasta dos policías por cada una de las personas que venían en busca de ayuda aquí para tenerlos prensos y amenazados. Sí, pero ánimo, ánimo. Le voy a dejar ahora con la doctora, le voy a dejar ahora con la doctora para que la doctora le atienda y no se preocupe que vamos a resolver cómo.